Muy buenas gente, que tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal de Seiko Como bien podéis ver en el título del vídeo Hoy amigos y amigas os voy a enseñar el primer gameplay filtrado del nuevo evento Que va a venir en este caso el 21 de enero en dos días Del nuevo mapa de estadio de este Sitch Invitational 2021 Pero antes de enseñar el gameplay también quiero enseñaros como nos van a introducir este evento Y bueno ya sabéis que un like, una suscripción se agradece amigos Dejadme abajo en los comentarios que pensáis, que opináis en base a este evento Si os mola o no este mapa, que la verdad que dicen que es un mapa fusionado entre litoral y frontera Creo que decían, así que bueno ahora lo veremos y tal Pero ahora vamos a ver la introducción, el trailer con el cual nos van a presentar este nuevo evento Que como digo va a salir el 21 de enero en dos días prácticamente Que lo tenemos ya aquí en la vuelta de la esquina, lo tenemos Y en este caso esta sería la introducción del evento Vamos a verla, venga va, calidad twitter, perdonad Aquí la estaríamos viendo vale, es sin audio prácticamente Esto supongo que estará con su música épica, con su, bueno con que los personajes hablarán entre ellos Y bueno aquí podemos también ver un poquito el mapa, la verdad Con el trailer que nos presentan y aquí ya empezaríamos la ronda Esto va a estar prácticamente, bueno prácticamente no, en todas las partidas Cuando busquemos este mapa nos va a saltar primero Lo primero que todo esta pequeña introducción de cuánto dura esto 15 segundos, 16 segundos, pues eso Nos va a saltar y la verdad que está, está guapa sinceramente Esto con su música épica, el vocabulario también de los personajes, de los personajes y demás Yo creo que puede quedar bastante, bastante bien Ahora sí que sí amigos y amigas vamos a ver otra cosa Antes del gameplay que es bastante curioso, que sinceramente yo no sé lo que es Y ya vamos con el gameplay que es muy pero que muy top Aquí estaría con lo segundo antes del gameplay Que la verdad es una cosa que está por debajo del mapa Supongo que será tipo un easter egg o algo para que lo vea la gente Y la peña opine o tenga algo de hype A lo mejor yo que sé, es un guiño a Rainbow Six 40 Yo sinceramente estoy enfermo con ese videojuego Quiero que salga ya la verdad Cualquiera filtración, cualquier guiño o lo que sea o patrocinio Yo digo Rainbow Six 40 Yo sinceramente lo tengo ya en la cabeza y nadie me lo va a sacar Pero bueno, vamos a verlo En este caso, esta es como un pequeño easter egg Que como bien podéis ver, es a través de una dronera Te vas para abajo del mapa literalmente Y mira lo que te encuentras Te encuentras como unas ruinas Y te encuentras como unas estatuas Que realmente no lo sé Esto me recuerda mucho a Egicio O sea, esto me recuerda a la época esa bro Números romanos y toda esa historia Y esto es lo que os digo Esto está debajo del mapa Y la verdad que esto tiene que tener un significado Lógicamente, esto tiene que ser un guiño hacia algo No me creo que pongan esto debajo de un mapa Porque sí, la verdad Y vemos como que es lo que te lleva Una estructura derruida completamente Y vemos como una estructura literalmente sola De forma de un tío Bueno, de una tía, de una persona Sola Quiero decir, está sola Está mirando algo Pero la verdad que sería Algo más Eh, como Tipo Segundo plato Que me Que pusiesen a otro A otra persona ahí Porque es que me pone solo a una Y literalmente no sé Nada De lo que puede llegar a ser Dejarme abajo en los comentarios Que pensáis que es Porque yo la verdad que no tengo Ni idea Como podéis ver Es un pavo que literalmente Está de pie Quiero decir Está de puta madre todo Lo demás está destruido Es impresionante la verdad Así que nada Vamos a pasar Ya que sí con el Con el gameplay Que no sé ni hablar Y ahora sí que sí Vamos para allá la verdad Ahora sí que sí gente En este caso Pues estaríamos viendo El primer gameplay Filtrado a buena calidad Se han filtrado más Pero en este caso Este es el Al que mejor calidad Está El que mejor Eh, calidad está Y en este caso Estaríamos viendo ya aquí el mapa El gameplay al completo Y vemos que Realmente A ver, también nos doy una cosa No os penséis Que ha cambiado mucho Porque yo he visto imágenes De gente Un poquito de confianza Que me ha pasado Y literalmente A ver Es prácticamente igual Con cosas cambiadas Que el anterior Que el anterior mapa de estadio No os penséis Que se han calentado mucho La cabeza No, prácticamente igual Quiero decir No hay Tampoco mucho Las paredes son iguales Hay cosas que han cambiado Lógicamente Como las habitaciones Pero tampoco os penséis aquí Que Que esto es algo locura Algo súper cambiado Y algo que no hemos visto nunca Eh, comparado con el mapa de estadio Tiene muchísimas cosas que ver Y literalmente El tema de los cuadrados Los círculos Y todo eso Los cristales Y todo esto Siguen manteniéndose Y es prácticamente El mismo mapa Pero solamente con Nuevas habitaciones ¿Se podría decir algo así? Yo creo que sí La verdad Pero bueno En este caso La verdad que es un mapa muy amplio Sí que es cierto Sí que es cierto que el anterior mapa Pues también era amplio Sobre todo la parte De abajo Yo creo que este es un poquitín más grande Que el Que el anterior que tuvimos Ahora tenemos Pues ahora es más popular Parece ser Poner cristales Antibaldas Circulares En vez de rectangulares O de cuadrados La verdad Lo han querido cambiar Ese tema El tema de los colores Y todo eso Lo he dicho Siguen siendo los mismos Eso sí que es cierto Pero vamos Las habitaciones Yo creo que son Un poquito más ampliadas Quiero decir El mapa es un poquito más grande Y se nota Sobre todo Que es un mapa muy limpio Que es un mapa que sobre todo No han querido Sobrecargar Sobrecargarlo Muchísimo de objetos Y la verdad Que está muy bien Tío Está muy bien En este caso Esto me recuerda Sobre todo Al mapa así De litoral Fíjate Por eso Lo han querido Comparar con Con el mapa de litoral Eso es La parte de baño Tal que así Vamos Ya te lo digo yo Y esta es la parte Sí bueno Esta es la parte De TV Esta es la parte De ático Vamos De litoral Es cierto Fíjate Ahora me acabo de dar cuenta No había relacionado A este vídeo antes Y como digo Sí que es cierto Que hay zonas Que se parecen muchísimo Al mapa de litoral Y hay muchas otras Que por lo menos Dicen que se parecen Al mapa de frontera Pero eso ya No lo sé De momento No me ha recordado Ninguna La verdad Pero vamos La que así más Me ha recordado Ha sido La zona de ático Pero vamos El mapa es más grande Lógicamente Las habitaciones Son muchísimo más grandes A ver Muchísimas más grandes Yo sé que lo veo Más espacioso Tío Lo veo más espacioso Sí me parece Mucho más grande Que el anterior Sigue teniendo La misma temática Y vemos el cristal Rectangular Que teníamos En el anterior En el anterior mapa Antes había un montón De esto De momento Solamente hemos visto Uno creo Y la verdad Que como Es lo que te digo Tipo Es un mapa Mucho Muy espacioso La verdad Es un mapa Que me gusta Me gusta Me gusta que hagan Este tipo de mapas Así Tío Que sean grandes Que sean espaciosos Sin tanto Con pocos objetos Con pocos escombros Que puedan llegar a molestar Pocas coberturas No sé Me va a molar este mapa Tío Me va a molar este mapa Aunque sé que es cierto Que las habitaciones Están muy compactas Hay una Están muy cerca Una de otras Y sé que es cierto Que eso puede ser Un poquito loco Esta es la parte Del litoral de Barrosa Es verdad What the fuck La zona de Barrosa Tal que Vamos tal cual No sé Me llama mucho la atención Al mapa del litoral Tío Literal Es el mapa del litoral Tal que así Esta también La zona de cocina Del litoral What the fuck Es el mismo Que coño Es el maldito mismo Tío Hostia A vosotros ¿Os ha recordado algo Esto al mapa de frontera? A mí por lo menos No A lo mejor Soy un ciego Y no me he dado cuenta Pero vamos De primeras Me parece que literalmente Es el mapa del litoral Pero con otro concepto De shit imitational Más de prácticas Y con menos objetos Y menos historias ¿No? Lo he dicho Perdonar si me trabo un poco No sé hablar Es normal Aparte de que eso es un normal Pues me acabo de levantar Sabes lo que hay Eh Entonces eso La verdad Mira esto es la zona de cárcel Y demás Esto es el mapa del litoral Tal que así vamos Ya te lo digo Hostia Esto es muy copiado En verdad A mí me parece muy copiado En verdad Hostia La parte de afuera Lo que más me gusta Tipo la parte de afuera Siempre me ha gustado Estos dos mapas Me ha parecido una locura Los detalles de los túneles Por abajo Me parecen Oh Oh Que ya lo dicen ellos A ver A ver Que pone ahí En esos televisores Si Coastline y border Coastline y border Coastline es litoral Y border Es Es frontera ¿No? Si 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 Pues lo dicen ellos Hostia Muy curioso Tío Muy curioso Y aquí Esta es la parte De frontera Que no les da tiempo A ver ¿No? ¿O qué? No sé La verdad que me mola Tío Me llama la atención Tío Me llama la atención La verdad Que sea así un mapa Grande Tío Me gusta Tío Me gusta La verdad Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido Chavales Yo lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis de que Bueno Si queréis entraros Ya lo he dicho en la introducción Del vídeo Lo vuelvo a repetir Literalmente esta filtración Ha salido hace una hora Y ya la tenéis por el canal Así que amigos y amigas Si os suscribís al canal Y me Bueno Me ayudáis Y me motiváis Pues la verdad que Me motiváis muchísimo A seguir subiendo este tipo de vídeos Y a traer la filtración Es una hora prácticamente O 15-20 minutos Que hay veces que tengo suerte Me meto a Twitter Y justo Se ha filtrado algo Pues la verdad que se agradece Coño Y me motiváis Joder Me motiváis a seguir Haciendo contenido de este juego Que la verdad que últimamente Lo estoy volviendo A enganchar con ganas Y vosotros mismos Lo tenéis que notar en mí Así que nada Un placer como siempre Y ahora sí que sí Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido el mapa Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Falta un vídeo por hoy Falta un vídeo por hoy Atento todo el mundo Chao